Para mí llevar el cabello de esta manera significa básicamente soltarme, dejar miedos. En principio cuando empecé a usarlo así, cuando inicié la universidad, sentía mucha duda porque no mucha gente se veía así como me veo yo. En una ciudad donde crecí, fue Medellín, todo el mundo me miraba y se reían de mí y se burlaban incluso. Había otras personas muy respetuosas que bueno, lo alababan. Sin embargo yo decidí pese a todo eso, pues seguirlo llevando así. Fue una manera de resistir a muchas cosas. A que me llamaran de ciertas maneras, de manera despectiva, a que no resultase digamos aprobado para muchas personas, pero básicamente reitero, era como quería verme y como quería mostrarme el mundo. Y creo que fue justamente eso, resistir y llevar la contraria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!